Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta, compañeras que integran la mesa, a todas mis compañeras y compañeros, público en general, a los diferentes medios de comunicación y a la gente que nos sigue a través de la red del Congreso del Estado. Bacalar, pueblo mágico que tiene la fortuna de estar a la orilla de una de las lagunas más bellas del mundo. Nuestra Laguna de los Siete Colores, la Laguna de Bacalar, se comienza a consolidar como uno de los principales destinos turísticos de nuestro Estado. Si bien Quintana Roo ya es famoso por las blancas playas de nuestros principales desarrollos turísticos, el nombre de Bacalar y su Laguna de los Siete Colores comienzan a despertar un fuerte interés para los turistas y en consecuencia para los inversionistas, tanto quintanarroenses como de otros estados de la República e incluso de otros países del mundo. Todo esto ha creado, sin lugar a duda, muchos beneficios a los ciudadanos de este joven y pujante municipio, ya que la llegada de la industria de los servicios turísticos ha traído consigo la creación de nuevas fuentes de empleo e inversión en la ciudad de Bacalar. Comienzan a verse más actividades económicas y con todo ello nuevas oportunidades para el desarrollo económico de propios y extraños que llegan a trabajar en este rincón de México. Por lo anterior, pero lo anterior nos trae nuevos retos. Uno de ellos es el correspondiente al mantenimiento del orden en cuanto a la actividad náutica y el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas que usan, tanto de manera particular como para brindar servicios, embarcaciones de diferentes tipos en la Laguna de los Siete Colores. El auge del tránsito de botes, veleros, motos acuáticas, lanchas y pontones e incluso pequeños yates hace necesario pensar que es necesaria la supervisión del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para poder navegar en la Laguna de Bacalar con seguridad y de manera que no se perjudique el medio ambiente por accidentes o el uso de embarcaciones en mal estado que pudieran verter residuos de hidrocarburos en el cuerpo de agua o lastimar organismos como los estromatolitos o el manglar que debemos proteger. Cabe señalar que entre los prestadores de servicios náuticos turísticos en la Laguna de Bacalar se encuentran las cooperativas El Fuerte de Bacalar, Cucostur, Ixcabal y Bucaneros, así como la Marina Baluartes, organizaciones integradas en su mayoría por habitantes de Bacalar, quienes se han preocupado por cuidar la laguna y cumplir medidas de seguridad para hacer de sus servicios actividades recreativas seguras para los turistas y el medio ambiente, así como de brindarlos en embarcaciones adecuadas y en buen estado. Las personas que se han organizado y brindan un servicio con responsabilidad para que el turista tenga una gran experiencia de recreación, esto a pesar de que sufren el embate de grandes capitales y personas que de manera irregular pretenden sobreexplotar la laguna y que representan una competencia desleal para quienes llevan su actividad de manera responsable. Sin embargo, no siempre es de esta manera, ya que hemos observado un aumento desmedido en el uso de embarcaciones en la Laguna de Bacalar. Muchas veces dan de manera irregular servicios turísticos con poca o escasa seguridad en embarcaciones mayores a 26 pies de eslora que por su tamaño no son aptas para navegar en la laguna sin causar daños a la misma o que usan embarcaciones hechizas o frágiles que son evidentemente inseguras. También se dan casos de que son navegadas por personas que no están calificadas para ello, que no conocen la laguna o navegan de manera temeraria, lo que puede traer como consecuencia accidentes por navegar en zonas peligrosas o por no tener la pericia necesaria para ser capitán de una embarcación y hacer esta actividad con seguridad para todos, incluyendo a quienes suben a estas embarcaciones, como a las personas que disfrutan nadando en la laguna. Esto hace necesario la atención minuciosa de la Capitanía de Puerto a fin de ser rigurosos en cuanto a los requisitos que por ley se deben de cumplir para el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte o turismo náutico con embarcaciones de recreo o deportivas y estar más atentos a todo lo que se requiera hacer y que sea facultad de la Capitanía de Puerto para que las actividades náuticas en Bacalar se lleven a cabo con todas las precauciones necesarias en embarcaciones adecuadas. Quienes vivimos cerca de esta laguna sabemos que antes no veíamos muchas embarcaciones y en últimas fechas siempre están presentes. Que empieza a haber accidentes. Por ello es necesaria la intervención de la autoridad competente para supervisar que las actividades recreativas se lleven a cabo cumpliendo los parámetros de seguridad adecuados. Se requieren acciones para el control en el tráfico de la laguna de Bacalar y que las embarcaciones cumplan con aquellos requisitos que sean exigibles legalmente para navegar. Como se observa, existe la necesidad de una intervención proactiva y minuciosa de la Capitanía de Puerto pero en Bacalar no se cuenta con una oficina de la misma. Actualmente en Quintana Roo contamos con las Capitanías de Puerto de Isla Holbox, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual, Ixcalac y Chetumal conforme al Acuerdo Secretarial Nº 464 mediante el cual se establece la Jurisdicción Territorial y Marítima de las Capitanías de Puerto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del año 2018. La Jurisdicción Marítima de las Capitanías de Puerto comprenderá las aguas marinas interiores y hasta el límite del mar territorial. Además, en la fracción sexta del artículo segundo se establece la Jurisdicción Territorial de las Capitanías de Puerto del Estado de Quintana Roo señalando sus correspondientes jurisdicciones. Sin embargo, no se establece jurisdicción para alguna Capitanía de Puerto en el municipio de Bacalar misma que ya es necesaria dado el crecimiento de las actividades náuticas en la laguna del mismo nombre. Por ello, se hace necesario el análisis para establecer una Capitanía de Puerto establecida en el interior que abarque la laguna de Bacalar misma que establecida su viabilidad podría ser incluida en el artículo cuarto del acuerdo secretarial número 464 ya antes mencionado en el que se establecen las jurisdicciones territoriales de las Capitanías de Puerto establecidas en el interior. No obstante, lo señalado la autoridad que ha intervenido en Bacalar respecto de la navegación y asuntos relacionados con ello para la laguna es la Capitanía de Puerto de Chetumal. Sin embargo, ésta tiene sus oficinas en la capital del Estado y por ello se termina dificultando llevar a cabo las labores necesarias para garantizar la seguridad de la navegación en la laguna de Bacalar abanderar y matricular embarcaciones tramitar, revocar y en su caso suspender los permisos que haya otorgado para la prestación de servicios de transporte pasajeros y de turismo náutico dentro de la laguna y hacer las labores de supervisión necesarias para mantener el orden y con todas las actividades de supervisión que deben llevarse a cabo. Con base en esto es que creemos necesario que la autoridad competente proceda a realizar en ejercicio de sus facultades un estudio y valoración de la viabilidad para establecer en el municipio de Bacalar una Capitanía de Puerto interior que tenga jurisdicción territorial en la propia laguna de Bacalar e incluso en todo el sistema lagunar y entre tanto reforzar la vigilancia y supervisión de las actividades náuticas en esta laguna. Para todo lo anteriormente señalado es necesario llamar la atención para mejorar y supervisión de las actividades náuticas en la laguna y dado que conforme el Reglamento Interior de la Secretaría de Marina en sus artículos tercero, fracción segunda inciso C. bis y el artículo 16 bis compete a la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos planear, organizar, dirigir controlar y conducir el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas costas y recintos portuarios así como dirigir coordinar y supervisar a las Capitanías de Puerto proponer el establecimiento de la jurisdicción territorial y marítima de las Capitanías de Puerto etc. con el fin de garantizar la seguridad llevar a cabo actividades de salvamento administración y operación del señalamiento marítimo control del tráfico marítimo y demás atribuciones es que pretendemos con este punto de acuerdo exhortar respetuosamente a la Secretaría de Marina para que por medio de la mencionada Unidad de Capitanías y Asuntos Marítimos conforme a los siguientes puntos de acuerdo primero la Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina para que por medio de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos dentro de sus correspondientes competencias y atribuciones realice las acciones que estime pertinentes para valorar el establecimiento de una Capitanía de Puerto Interior con jurisdicción territorial en el sistema lagunar de Bacalar y en caso de que resulte viable se inician las labores para establecerla segundo la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina para que para que por medio de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos entre tanto se realiza la valoración que se ha surgido en el punto anterior gire las instrucciones que estime pertinentes a fin de reforzar las labores que la Capitanía de Puerto de Chetumal lleve a cabo para que con eficacia y eficiencia desarrolle el desempeño de las actividades que en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias debe implementar en la Laguna de Bacalar como lo son por ejemplo la supervisión de medidas de seguridad de señalamiento abanderamiento y matriculación de embarcaciones supervisión de servicios de turismo náutico etcétera con la finalidad de procurar la seguridad de la actividad náutica en dicha laguna en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los ocho días del mes de abril del año 2019 atentamente diputado Ramón Javier Padilla Balán presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y diputada Adriana de Rosario Chancanul presidenta de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología si me permite presentar nomás un comentario adicional nacional esto con la finalidad también de que debe de existir también una delimitación de las áreas en las que deben circular las lanchas porque recordemos que la laguna es un lugar de recreo para la gente que acude a distraerse a bañarse y cuando dejan a los turistas del otro lado de la misma en lo que le conocemos el barco que se encuentra ahí es el lugar donde se amontonan todas las lanchas para dejar a la gente un rato para poder bañarse entonces imagínense alguien que sin experiencia esté manejando una lancha lo peligroso que hace que pueda propelar alguna persona que se encuentre ahí porque no existe un área delimitada para que se puedan las lanchas estacionar y la gente el espacio que existe para poder bañarse otra Bacalar ya no es aquel sitio en el que veíamos a la gente nada más a los turistas en temporadas vacacionales ahora Bacalar está todos los días llena de turistas y la laguna es el principal atractivo que tiene entonces por ello es necesario reforzar todas y cada una de las medidas de seguridad de las lanchas que circulan en esta bonita en esta bonita laguna otro también de otro también comentario sobre ello es de que pues incluso se van estableciendo pequeños balnearios pequeños hoteles y ya cada uno se siente con el derecho de establecerse y sacar lanchas para poder circular incluso se hablaba de que en la laguna de Bacalar ya circula una embarcación de más de 40 pies con espacio para más de 40 pasajeros y se hablaba de precisamente de una de las personas que ya hace pues ahora sí se puede decir el negocio redondo recogen a las personas en Majahual del Muelle se las llevan a Bacalar y en Bacalar ya tienen sus embarcaciones como les decía con más de 40 pies para poder transitar en ella entonces yo creo que esto ya se hace peligroso de las 7 o 6 lanchitas con que empezó Bacalar hoy creo que ya contamos con más de 100 entonces por ello el llamado a las autoridades viene Semana Santa hoy se incrementa más el número de visitantes porque pues son las vacaciones también del turismo nacional entonces pues yo les agradezco compañeros este espacio y el apoyo para que esto pudiera dar